Tiene 15 días de haber salido del cascarón, sus cuatro patitas lo hacen verse diferente a los demás. Corre todo el día por el patio de Doña Marta, quien tiene las mayores atenciones hacia el pollito que se ha vuelto el consentido de la casa. El pollito de cuatro patas fue traído por el hijo de Doña Marta, quien le ha pedido que lo cuide, algo que ha tomado muy en serio desde su alimentación hasta bañarlo cuando tiene calor. Este pollito se ha ganado el corazón de Doña Marta. A cada momento está al pendiente de que los demás animales no vayan a lastimarlo a pesar de su deformación. Dice que actúa de manera normal y espera poder criarlo como una mascota, no como un alimento. Mientras tanto el pollito de cuatro patas seguirá corriendo por el patio de Doña Marta, arrastrando sus dos patitas ya que se ha vuelto el consentido de todos los animalitos de la colonia violantes en San Francisco Menéndez, Aguachapán. Para Carasucía Noticias, Hamilton Bárcenas.